Hola gente, después de un par de meses sin subir video, hoy por fin regreso para traerles una review a una obra audiovisual controvertida de esas que tanto nos perturban. Hoy les presento Kowaku no Toki. A diferencia de Euphoria, en esta obra empezamos con pocos personajes. Conforme progresa la misma, se van añadiendo más individuos que protagonizarán los cuatro episodios que conforman a este característico anime. De todas formas, presentaré a continuación a todos los personajes que tienen relevancia en la obra. Kiyosuke, un investigador que se perdería en el bosque y que protagoniza la historia. Yukino, la chica de los sueños de Kiyosuke. La hermana de Yukino, la mamá de Yukino. Si, olvide su nombre. Momoko, que aparece en los sueños del protagonista a partir del episodio 3. Y Mujisou, un sujeto muy extraño y misterioso. La historia comienza con Kiyosuke. Por azares de la vida, terminó perdiéndose en el bosque y soñando cosas raras con una pobre doncella a la cual profanan en algún lugar del mundo. Al despertar, veo como un toro gigante que caminaba en dos patas lo observaba. Kiyosuke busca una salida del bosque y se pregunta cómo llegó ahí y qué hace él ahí. Es entonces que se topa con una casa en la que se toparía con la mujer de sus sueños. En esa casa, también se encontraría la madre de esta chica, la cual previamente había realizado el acto coital con el toro que vio a Kiyosuke. Kiyosuke se da cuenta de que la chica de sus sueños es Yukino y se propone salvarla. Al principio, ella se enoja con él y se niega a aceptar su ayuda, pero es un poquito bipolar y en realidad sí desea que le ayude. La madre de Yukino le propone a él que duerma en su casa para que pueda recuperar las energías, aunque terminaría teniendo actos coitales con él y su hija. Kiyosuke parece llevar una vida normal en aquel lugar donde conoció a Yukino y a su madre, pero ahora una persona más les acompañaría en sus lascivas aventuras. La pequeña se refiere a Kiyosuke como hermano, pero lo cierto es que busca seducirlo y tras unos cuantos intentos lo conseguiría. El sujeto este también pasaría acosando a Ai, pero como Kiyosuke está siempre con ella, no es capaz de hacerle lo mismo que su hermana. Pero ¿quién era su hermana? Kiyosuke no recordaba que existía hasta que despertó en el calabozo donde se encontraba esta y Ai, ambas siendo profanadas y torturadas por Mushisou y algunos individuos más. El protagonista lamentablemente no puede moverse por la anestesia que le inyectó Mushisou y cuando éste está por matarlo, llega la madre de Yukino y apuñala a Mushisou. El prota se levanta y libera a Ai y a Yukino y su madre, quien contenía a Mushisou, les dice que huyen rápido. Es entonces que es apuñalada por Mushisou y el fuego empieza a quemar todo el lugar. Kiyosuke, Yukino y Ai toman un bote y empiezan a remar hasta llegar a un lugar mejor. Y cuando parecía que por fin todo había acabado, no significa otra cosa más que el principio del fin. Kiyosuke vuelve a tener sueños extraños con una hermosa chica que está siendo torturada, a la cual le faltan sus piernas, brazos y uno de sus ojos. Se despierta agitado y atemorizado. Rápidamente voltea a ver a Yukino, pero éste está completamente bien y descansando en su camita. De repente aparece Momoko, una chica de cabello rosado y un voluptuoso cuerpo que era aprendiz de Kiyosuke, para volverse una gran investigadora. Toca la puerta de su maestro, pero no recibe respuesta alguna, sino más bien alguien empezaría a manosearla a sus espaldas. Él sobreviviría al incendio y buscaría a Yukino para cumplir con sus objetivos, si es que realmente los tiene. Yukino abre la puerta y se da cuenta de que Momoko era quien tocaba la puerta, y pese al pasado que tuvo con Mushisou, esta no parece mostrar preocupación alguna por su presencia. Lo que resulta más extraño es que es el vecino de ellos y siempre les trae carne para que coman. Kiyosuke tiene pensado adoptar a Yukino ya que la ve como una hija, y también le comenta a Momoko que la ve como su esposa y la madre de esta familia. Momoko está por irse y le agradece a Yukino por la carne que comieron durante su visita, aplaudiendo lo deliciosa que estaba. Momoko camina al regreso de casa, pero entonces recuerda que olvidó su tarjeta, y cuando está por entrar, ve como Kiyosuke y Yukino tienen actos lascivos. Entonces llega Mushisou y empieza a manosearlo otra vez, solo que ahora conseguiría llevarse a Momoko a su departamento para que espiera a su maestro desde un mejor ángulo. Esto mientras Mushisou le hace de todo. Al cabo de un tiempo, Momoko se convertiría en el juguete sexual de Mushisou, y Kiyosuke, culpa de su amnesia, terminaría olvidándose de ella. Él sigue su vida tranquilo junto a Yukino, la cual siempre alimenta a Kiyosuke con la carne y leche que su vecino le regala. Algo sabe ella, lo noto en su mirada. Mientras tanto, Momoko estaría viviendo incontables torturas, desde perforar sus glándulas mamarias con múltiples agujas, hasta ser abusada por un caballo. No satisfecho con ello, Mushisou provoca que una de las tantas parejas sexuales que tuvo Momoko la embarace para que el bebé sirva de alimento a Kiyosuke y Yukino, y así fue. Nuestro protagonista empieza a recordar que alguien le hace falta, y ese alguien es Momoko. También recuerda que hace tiempo no ve a Ai, y empieza a preocuparse demasiado, pues se había estado olvidando de cosas importantes durante mucho tiempo. Sale un momento a tomar aire y escucha a través de la puerta de Mushisou como este habla con Yukino y también como este menciona el nombre de la madre de ella. Kiyosuke da un paseo por la noche, pues los recuerdos muertos lo persiguen, y empieza a conectarlos con lo que escuchó en la puerta de Mushisou. Se da cuenta que todo el tiempo en el que Momoko había desaparecido, ella estaba embarazada. También encuentra a Momoko satisfaciendo los deseos de varios individuos en un lugar público, algo que lo deja impactado, pues nunca imaginó verla así. Por si fuera poco, Yukino también estaba ahí, y le pregunta a Kiyosuke si ya se dio cuenta, pero él no respondió, solamente cayó al suelo inconsciente. Al día siguiente despierta en su departamento sin recordar lo que había pasado anoche. No fue hasta la noche de ese mismo día que escuchó muchos ruidos provenientes del departamento de Mushisou, así que salió decidido a pedirle que por favor guardara algo de silencio por respeto a los demás, pero Mushisou abrió la puerta y dejó entrar a Kiyosuke sin saber que lo que vería lo dejaría boquiabierto. Lo que vio era nada más y nada menos que Momoko sin sus piernas, brazos y sin uno de sus ojos, tal y como lo había soñado. Mushisou le revela que la carne que ha devorado desde entonces ha sido la de Momoko y Ai. Kiyosuke está por matar a Momoko para que ésta termine de sufrir, pero entonces su cuerpo empezó a deformarse y a lucir como el de Mushisou. En eso llega Yukino y apuñala a Mushisou, pero esta vez estaría segura de acabar con él. Después de un rato, Kiyosuke completamente cambiado se despide por última vez de Momoko y sigue su vida con Yukino. Aquí acabaría la animación de Kouaku no Toki. Al parecer tiene un manga, pero como este vídeo es sobre la obra animada, pasaré de él. También parece tener una novela ligera, pero al igual que Euphoria, no encontré mucha información al respecto, y aunque la haya encontrado, de igual manera este vídeo sigue siendo del anime. ¿Qué retroalimentación puedo dar de esta obra? Yo diría que es una que comienza con un primer capítulo muy destacable por su misterio, escenarios de terror y por ser algo más que un simple hentai cuya trama va por lo genérico. Tenía el potencial de ser una obra animada de horror psicológico, en su mayoría, y que podía ser combinada con el erotismo característico de un anime para adultos. Lamentablemente, se siente que el final fue algo apresurado, y si bien no del todo malo, sí que fue algo muy diferente a lo que podríamos imaginarnos. Además de que todavía dejaron muchos huecos argumentales y misterios dentro del mismo, como pueden ser quién o qué era ese toro que observaba Kiyosuke, en qué consiste realmente la supuesta maldición del maestro que convirtió a Kiyosuke en eso, qué quería Yukino de Kiyosuke realmente. Esas son algunas preguntas que se me vienen a la mente luego de terminar de ver esta historia. Quiero pensar que todo esto está mejor explicado y detallado en un manga o novela ligera, pero en lo que respecta al anime, yo ya dije todo lo que tenía que decir. En cuanto a calificación, yo lo dejo en un 7 sobre 10. Eso sería todo de mi parte. Agradezco mucho que hayas llegado hasta esta parte del video, y si te ha gustado no te olvides de dejar tu pulgar arriba, comentario, y si te interesa que sigas revisando obras grotescas, suscríbete y activa la campanita. Les doy la bienvenida a todas las personas que han llegado en los últimos dos meses al canal, nos vemos otro día con un nuevo video. Adiós.